Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues después del nefasto partido que hizo ayer el Real Madrid, en el cual se clasificó y esa es la única noticia buena, porque poco más positivo se puede sacar del encuentro que ayer hizo el Real Madrid. La verdad es que el equipo ha perdido Foye, ha perdido ese fullbot agresivo que tenía a principio de temporada, ha perdido intensidad, claridad en ataque. Bueno, la verdad es que el Madrid está pasando por una mala racha, que esperemos que de aquí a un mes, cuando vuelvan los cuartos de final de la Champions League, que el equipo se vuelva a reencontrar con el mismo y que vuelvan los jugadores al mejor nivel y que Ancelotti, sobre todo, aclare sus ideas. La verdad es que el partido de ayer fue un desastre en todas sus líneas y donde Ancelotti, la verdad, es que hizo un planteamiento nefasto. Vamos a escucharlo. Felicidad por el pase. Sufrimiento en el partido, sí, mucho sufrimiento. Demasiado de lo que se pensaba, porque ha sido un partido complicado, no bien jugado, jugado mal. Entonces, mucho sufrimiento. Ahora, muy feliz, porque llegamos a cuarto de final. Como he dicho, estamos mejor que nunca, porque tenemos siete puntos de ventaja en la Liga en cuarto de final. Si nos decían esto al principio de la temporada, lo habíamos firmado. Esto es una cosa, la otra cosa, sí, tenemos que mejorar, no hemos jugado bien. Ser crítico, porque creo que, yo digo, ha pasado otra vez, otra vez. Porque cuando tenemos una pequeña ventaja, no hemos sido capaces de manejar esta ventaja. A nivel, creo, a nivel mental, no estuvimos bien, poca presión, poca intensidad. Puede ser que me he equivocado en la alineación, pero era para meter intensidad, energía, cosa que no hemos hecho. Entonces, ahí tenemos que mejorar, ser autocrítica, evaluar bien lo que no hemos hecho bien. ¿Por qué ese cambio? ¿Y qué le ha faltado ya a Camavingo? Porque hemos cambiado el sistema, pusimos un delantero más, Rodrigo. Hemos cambiado con una línea de cuatro en medio campo, con Chupomen y Kroos como pivote. Bélingo a la izquierda y Valverde a la derecha. Eso ha sido solo un cambio táctico, porque si tenía que cambiar los que no han jugado bien, puede ser que cambiaba, tenía que cambiar también el entrenador en el banquillo. Pues como veis, Ancelotti ha reconocido todos sus errores y reconoció que el nivel del Real Madrid ayer fue muy bajo. Que se equivocó en el planteamiento de partido. Y que al equipo le faltó intensidad, le faltó claridad en el juego. Que apenas pudieron tener ocasiones de gol. La verdad es que el Madrid tuvo un partido para olvidar. Pero lo más importante es que el objetivo ya está cumplido. Aunque se jugara muy mal. Ya están clasificados los cuatro grandes y favoritos para la Champions, por lo menos en mi opinión. Que son el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Los favoritos ya están en cuartos. Lo que sí que me ha sorprendido de todo esto, han sido las palabras de Ancelotti. En el que dice que no ha servido a motivar al equipo. Y que han jugado con el freno de mano puesto. La verdad es que son declaraciones que son difíciles de entender. El Real Madrid se ha clasificado desde luego de aquella manera. En un mal partido y con un muy mal planteamiento. Por parte de Carlo Ancelotti. Y cuando más se jugaba el equipo, es cuando peor ha estado. Y eso que ya estaban advertidos después de los últimos partidos. Y sobre todo, después de lo que pasó en Alemania. Donde el Real Madrid tampoco se mereció ganar. Ancelotti acepta las críticas al equipo. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Puede que me haya equivocado en la alineación. Si volvieras a plantear el partido con el 0-1 de la ida, harías la misma alineación. Y te quiero preguntar también si entiendes el sentido crítico que hay en el entorno cuando el equipo no juega bien después de una temporada donde solo habéis perdido dos partidos de 39. No, pero como te he dicho, la crítica cuando es merecida es... Tú tienes que aceptarla. La crítica hoy es totalmente merecida. Los pitos al final de la primera parte son merecidos. Nos han, creo, hemos dado una segunda parte mejor, nos han despertado. Creo que es necesario tener un público exigente como es el público del Bernabéu. Porque también en los pitos no esperaban como esperábamos nosotros que el equipo se despertaba. Y en algunos momentos la segunda parte lo hemos hecho. Lo que no estoy de acuerdo con Ancelotti es desde luego en que haya dicho, que el Bernabéu despertó al equipo. A mí me pareció igual de malo el juego de la primera parte como el de la segunda parte. No sabría con qué parte quedarme. El equipo estuvo igual de plano. Y eso que en la segunda parte el equipo lo vio a su, digamos, esquema original. Y Ancelotti se dejó de probaturas. Por eso quitó a Camavinga. Aunque no creo que fuera una decisión acertada lo de quitar a Camavinga y no a otro futbolista del terreno de juego. Yo no creo que los pitos despertaran al Real Madrid. Ni mucho menos. Pero bueno. Por lo menos ayer tuvimos dos cosas buenas. La clasificación para los cuartos de final. Y que peor ya no se puede jugar. Eso es lo que tenemos que sacar positivo. Que a partir de ahora todo va a ser para bien. Todo va a ser mejor. Porque desde luego como ayer, si seguimos jugando así, dudo mucho que el equipo pase de cuartos y que la liga no se complique. Y hablando de otras cosas negativas que pasaron ayer, una de ellas fue la sanción a Jude Bellingham. Otro esperpento de la federación. El inglés lo dejó muy claro. Lo que piensa sobre todo esto. Él se siente señalado por ser el futbolista nuevo. Y se siente señalado también por lo que pasó con Gil Manzano. Desde luego la federación ha tenido una sanción que para mí es un esperpento. Porque el albitraje de Gil Manzano no tiene ninguna excusa. Y ahora vamos a ver quién vuelve ante los terrenos de juego. Si Gil Manzano como árbitro o Jude Bellingham como jugador. Veremos la sanción o el neverazo que le ponen la federación o el comité técnico de árbitros. A Gil Manzano puso un nefasto partido contra el que hizo el día del Valencia-Real Madrid. Es difícil decir algo porque hay investigaciones y recursos en marcha. Lo único que diré es que lo que pasó, pasó con el árbitro y la decisión de pitar. Todos sabemos lo que pasó. Hemos de recordar que es humano, pero yo también lo soy. Así que creo que ellos deberían usar un poco más el sentido común para juzgar mis acciones como lo hicieron. Creo que no dije nada ofensivo, creo que actué de una manera similar a la del resto de mis compañeros. Siento que a veces, porque soy nuevo, quieren dar ejemplo. Algo que llevo bien porque al final del día tengo que ser responsable de mis actos y les di el motivo para que me expulsaran. No estoy contento con ello, pero creo que la liga y el club si recurre puede llegar a un acuerdo. Porque creo que dos partidos por eso es un poco ridículo. Pero si me he de perder esos dos partidos, asumo la responsabilidad y apoyaré al equipo desde la grada. La campaña contra él ya hace tiempo que empezó. Solo hay que ver las críticas que está teniendo Jupp Bellingham desde algunos medios de comunicación, desde algunos sectores antimadridistas. Y esto me recuerda a lo que ha pasado con otros futbolistas extranjeros que no tienen una relación, digamos, cercana con la prensa española. Y como le pudo pasar a Bale en su día, le está pasando a Vinicius ahora. Y seguramente le pase a Mbappé el año que viene. Los terroristas de los medios, ya sabéis, que si no es un futbolista español y que le da exclusivas, no van a ser favorecidos en ningún momento por la prensa. Lo que quieren es que se marchen, porque no lo pueden manejar. Y el cobarde de Gil Manzano, sabiendo todo esto, él actuó sabiendo muy bien lo que hacía. En cambio, en otras ocasiones, Gil Manzano sí que permitió que lo insultaran, que le levantaran la voz y hasta que lo llamaran terrorista. Pero claro, no era un futbolista del Real Madrid. Porque a Bellingham se le pueden criticar, a lo mejor, cositas, pero es un futbolista ejemplar, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ha demostrado que siempre tiene un detalle para todos aquellos que se lo piden. Y nunca olvida de dónde viene. Y siempre ha estado agradecido a todas las personas que le han ayudado por su camino para convertirse en lo que es uno de los grandes futbolistas que hay en el mundo. Y solo tiene que ver el ejemplo de este vídeo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un like y compartir. Y por supuesto, suscribirse. Es gratis. Un saludo a madridistas.